La fecundación in vitro es la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, es decir, in vitro, con el fin de obtener un embrioncito que luego podamos transferir dentro de la cavidad uterina en el endometrio, que es un vidito que forma el útero para que pueda dar lugar el embarazo. La fecundación in vitro es un tratamiento de alta complejidad. Necesitamos realizar una estimulación ovárica controlada de los folículos del ovario. Los folículos son como las bolsitas donde están los ovulitos dentro y vamos a necesitar un tratamiento que son inyectables normalmente y, a medida que vamos a administrar esta medicación, vamos a ir realizando ecografías y viendo el crecimiento folicular. Cuando alcanzamos un tamaño folicular adecuado, vamos a realizar la inducción de la ovulación y nos vamos a ir al quirófano y, bajo sedación, vamos a realizar una punción ovárica con una agujita a través de la vagina. Vamos a aspirar el líquido de esos folículos del ovario para llevarnos los óvulos al laboratorio. La unión del óvulo con el espermatozoide se puede realizar de dos formas en el laboratorio. Una es la fecundación in vitro convencional. Se trata de colocar el óvulito en una gotita de muestra seminal previamente preparada por nuestros embiólogos para que luego algún espermatozoide de esa gotita logre fecundar por sí solo ese óvulito. Otra de las formas es la ICSI, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Cómo se realiza? El embriólogo selecciona el mejor espermatozoide para luego posteriormente inyectarlo dentro del óvulo. Posteriormente, bien sea de una manera o de la otra, vamos a realizar un cultivo embrionario que tarda entre cinco a seis días en el que el embrioncito tiene que pasar del primer día de vida, que es una sola celulita, a en quinto o sexto día formar un blastocisto, que es un embrioncito que ya tiene el polito de células que va a dar lugar al propio embrión y otro polito de células que va a dar lugar a tejidos como la placenta, que es el trofoectodermo. Ese cultivo embrionario es importantísimo porque vamos a ir viendo cuál es la morfología de esos embriones a lo largo de esos días y cómo es su cinética, es decir, cómo se van dividiendo sus células. El mejor embrioncito, es decir, el que mejor habíamos visto que tiene su morfología, sus células, cómo se van dividiendo, que sean simétricas, bonitas y que la velocidad de división sea la más adecuada, será el que tenga mayor tasa de embarazo porque tiene mejor calidad y por tanto será el seleccionado para transferirlo dentro de la cavidad uterina. Si tenemos más de un embrioncito de buena calidad o potencialmente transferible, lo que vamos a hacer es vitrificar esos embriones para poder tener en un futuro posteriores intentos de transferencia y de embarazo. Y bueno, si tenéis cualquier duda al respecto de la fecundación in vitro, no dudéis en consultar con OvoClinic y os resolveremos todas las dudas.